Ay, me imagino, me imagino que sí. Hoy terminamos clase, chicos, entonces, pues ya hoy es prácticamente la última clase de laboratorio. Ya la próxima semana es su evaluación, que por cierto quería comentarles algo. Eh, aparentemente, creo que el examen de laboratorio de parásito me lo marca el martes de la próxima semana. Este, que creo que es el día que coincide también con su teoría. No sé si quieran hacerlo ese día o quieran hacerlo otro día. Para que no se les junte, pero, pues, ustedes díganme. Nada más que tendría que ser... Bueno, el viernes, pues, se supone que ya no tenemos clase, porque ya hoy acabamos. Pero, el calendario me marca que el examen es el martes. Entonces, creo que nos dan como dos o tres días para poder subir calificación, dependiendo del día que nos toca como tal hacer el examen. Entonces, se supone que para las materias que son teoría y práctica, se tiene que hacer el examen el mismo día. Igual, Edmodo, vamos a utilizar la plataforma de Edmodo para hacer el examen, como ya lo habíamos hecho. Entonces, no sé si el miércoles puedan hacerlo. Eh, en la tarde o a una hora en la que ustedes puedan como conectarse para poder hacerlo. No sé, ¿cuál es el viernes, maestra? Eh, es que eso no sé. La verdad, no sabía decirte. Yo mi plan, de hecho, era hacerlo el viernes. Porque, pues, es el día que nos toca. O un sábado, en la mañana, maestra. El problema es que, no sé si me cierran la plataforma para subir las calificaciones. Ese es el problema. Voy a preguntarle a la doctora, Gaby, y ya depende de lo que me diga. Pues, lo podemos hacer el viernes, igual, a la hora de clase. O si no, pues, tendría que hacer poquito antes, el miércoles o el jueves. Y si me dice que la plataforma va a estar abierta, pues, lo hacemos el sábado. Pero déjenme preguntarles si yo les comento bien, en la tarde, les mando un mensaje. O un aviso ahí por el grupo. Por cierto, gracias por la canción. Nada, maestra, fue con todo mi cariño. Gracias, gracias. Yo lo aprecio muchísimo. Bueno, mientras, mientras vemos qué pasa. Pues vamos a terminar. No sé qué tanto hayan visto con el doctor Rosendo ahorita de artrópodos, de importancia, pues, médica. Platíquenme. Quiero saber su vasto conocimiento en artrópodos. No oímos. ¿Mande? Mande, mande, no escuché. No escuché. Que no lo vimos. Ok. Son insectos, ¿no? Exo... Que tienen exoesqueleto. Que tienen el esqueleto por fuera. Como arañas. Bueno, ¿por qué son importantes los artrópodos en la medicina? O al menos se forma parasítica porque son importantes. Porque se utilizan como vectores. Ok. ¿Por qué más? Pues porque pueden llegar picados por un alacrán o algo así, ¿no? Un paciente. Bueno, enfermedad... Bueno, sí. Accidentes toxicológicos también. Generalmente, pues, los artrópodos en la medicina son importantes porque, como ya mencionaron, pueden ser vectores de enfermedades. Algunos ya vimos que transmiten alfilariasis, la alimaniasis, la enfermedad del sueño o los tripanosomas. Y otros pueden ser también, incluso, o pueden provocar accidentes a nivel toxicológico. Sin embargo, a nivel del parasitismo, tenemos también ectoparásitos. Que creo que todo mundo ya sabemos a cuáles son. Los piojos, las pulgas, las garrapatas y los ácaros. Básicamente, esos son los principales parásitos del orden de los artrópodos. O del grupo de los artrópodos. Que, pues, son de importancia médica a nivel del parasitismo. Como tal, en las generalidades de los artrópodos, tenemos también, como ustedes mencionaron, son animales que tienen un esqueleto externo o un exoesqueleto de quitina. Básicamente, toda la parte externa del animal es su esqueleto. Tienen, como tal, también simetría bilateral. Es decir, que si lo partiéramos a la mitad por el centro del animal, tendríamos como dos partes iguales o en forma de espejo. Y los artrópodos se clasifican básicamente en cuatro grupos, que son insectos, que es donde están generalmente los, la mayoría de los de importancia médica a nivel parasítico. Los arácnidos, los crustáceos y los miriápodos, que serían los mil pies. Ahora, a diferencia, por ejemplo, también de los nemátodos o de los elmintos, los céstodos, en los artrópodos tenemos un marcado de imorfismo sexual. Podemos también distinguir fácilmente cuando se trata de una hembra o cuando se trata de un macho. La mayoría de los machos en los artrópodos viven aproximadamente un día, dos días, algunos hasta una semana, pero básicamente mueren más pronto que las hembras porque su única función es reproducirse o aparearse. No tienen como tal un órgano que les permita alimentarse como algunas hembras, como en el caso, por ejemplo, de las mariposas o de los zánganos, por ejemplo, de las abejas. También otra diferencia es que los artrópodos como tal tienen una fisiología y una morfología también totalmente distinta a lo que son los nemátodos y los elmintos. Y también podemos ver que algunos se reproducen, por ejemplo, con huevos y otros también tienen o paren crías vivas. Ahora, podemos hablar de generalidades de cada grupo, sin embargo, pues no podríamos como tal ahorita abordar cada grupo porque es un grupo bastante extenso. De hecho, es el grupo animal que tiene la mayor cantidad de especies a nivel mundial. Creo que los insectos superan por muchísimo a todo lo que son los mamíferos, inclusive superan también por mucho a lo que son los parásitos de los nemátodos y los elmintos. Hay más insectos que nemátodos. Entonces, básicamente, cada grupo, el grupo de los insectos y el grupo de los arácnidos, tiene una morfología distinta. En el grupo de los insectos, tenemos que el cuerpo está dividido en tres secciones, cabeza, tórax y abdomen. En el grupo de los arácnidos es prosoma y opistosoma. Y este, como tal, los arácnidos tienen la importancia a nivel médico, ya que algunos de ellos pueden causar o causan como tal accidentes toxicológicos. Realmente, la mayoría de las arañas ni siquiera son de importancia para nosotros. Aquí en México, tal vez, las dos arañas que son de importancia, pues son la Latrodectus y la Loxoceles, o la viuda negra o la araña, pues, violinista. En cuanto a la morfología, como tal, de los insectos, tenemos una cabeza. La mayoría de los insectos tiene antenas. En el tórax, algunos insectos voladores tienen, pues, las alas. Algunos también pueden poseer como tal un aguijón, como el caso de las avispas, de las abejas, que también, pues, es de importancia médica. Algunos pueden provocar como tal complicaciones a nivel toxicológico y a nivel, pues, sí, de alergias con las personas. Hay personas que son alérgicas al veneno de ciertos insectos. En lo que son los ojos, chicos, tenemos una diversidad completa en los ojos, ya que algunos insectos, como las moscas y las abejas, poseen ojos compuestos, como el ejemplo que tenemos aquí. Básicamente, cada sección de aquí, cada hexágono, sería como tal un ojo. Y tenemos ojos simples, como los de las arañas, que a pesar de que tienen más ojos, aparentemente que las moscas o que las abejas, pues, son ojos como tal más simples, con una unidad sencilla. Ahora, en la alimentación, pues, depende mucho, como tal. Tenemos insectos que se alimentan, pues, de flores, otros se alimentan de otros insectos. Algunos de importancia médica, como los que son hematófagos, pues, se alimentan de sangre y como tal tienen una probóside, que es la que les permite perforar al vertebrado del cual se están alimentando. En el caso de las arañas, tenemos unos quelíceros, que es la forma en la que se les llama a la parte donde están los colmillos. Y unas estructuras que actúan como si fueran manos, por así decirlo, a las cuales se les denomina pedipalpos, que serían básicamente estas que están aquí. Estos serían los quelíceros, donde se encuentra como tal la grándula del veneno, los colmillos, y estos serían los pedipalpos. En cuanto a su aparato digestivo, tenemos también que en la mayoría se divide en tres secciones. Básicamente, tenemos lo que es el estomodeo, el mesenterón y el proctodeo. En el estomodeo, básicamente, aquí se almacena lo que es el alimento, aquí se mezcla con todas las enzimas del insecto, para poder pasarlo después a lo que sería el estómago, que es el mesenterón, donde se adquieren los nutrientes y, posteriormente, al proctodeo, donde se elimina o donde se desecha. Tenemos que no hay como tal sistema circulatorio en los insectos, de hecho, el sistema circulatorio en ellos es abierto, quiere decir que no tienen vasos sanguíneos ni nada por el estilo, todo su componente sanguíneo, por así decirlo, es libre, va en todo el insecto. Si no, una comparación como algo burda sería, por ejemplo, un aparato circulatorio cerrado, como el que tenemos nosotros, sería un montón de mangueras donde pasa, por ejemplo, el agua. Y un aparato abierto, un sistema abierto, sería como tal, por ejemplo, un globo lleno de agua. Entonces, como tal, esa es la diferencia. Tienen una estructura similar a lo que es el corazón, que es lo que le permite bombear como tal por todo el cuerpo lo que es la hemolinfa, que en este caso los insectos no tienen sangre. Es un componente que se llama hemolinfa. La forma en la que respiran también varía bastante en cada grupo. Hay insectos que son, bueno, artrópodos que son acuáticos, como los crustáceos, y en este caso ellos poseen branquias para respirar como los peces, de una forma similar a los peces. Tenemos también en los insectos o en los artrópodos con alas y con antenas, tenemos unas estructuras llamadas tráqueas, que es por donde realmente respiran ellos. Y en el caso de los arácnidos también tenemos unas estructuras que también son tráqueas. Sin embargo, también tenemos sacos pulmonares, que son lo que les permite como tal respirar a este grupo en particular. Ahora, en cuanto a su reproducción, es básicamente muy similar a la mayoría de los animales que se reproducen de forma sexual. Los machos tienen testículos, conductos seminales, vesículas, tienen un falo para poder copular. Las hembras pues tienen la vulva o la vagina para poder ser las receptoras, los ovarios. Y como tal, también la forma en la que excretan sus toxinas o sus desechos del cuerpo, pues ellos no poseen riñones. Entonces tienen unas estructuras llamadas tubos de malpigio. Básicamente serían, bueno, estos que están por aquí. Y a través de ellos es como se va filtrando pues la hemolimfa, o como se va limpiando pues el insecto. Ahora, su reproducción. Vimos como tal en clases pasadas un tipo de reproducción que se llama partenogénesis, que es a través de huevos no fecundados, como en el caso, por ejemplo, de las abejas. En el caso de las abejas tenemos, por ejemplo, que un huevo fecundado va a dar origen a una hembra. Y un huevo no fecundado o un huevo haploide va a dar origen a un macho. Entonces, esta es una forma como tal de reproducción. Se ve mucho también esto, se ve mucho esto en los insectos. Algunos tienen un ciclo de vida con este tipo de reproducción. Pero la mayoría en sí pues requieren como tal de la cópula para poder reproducirse y generar como tal los huevos. También otra característica es su crecimiento y su desarrollo. Ya que, por ejemplo, en los nemátodos, en los elmintos, veíamos que cada parásito tenía que pasar por un cierto estadio larvario para llegar a su etapa adulta. Sin embargo, en los insectos esto es como tal lo que comúnmente se denomina metamorfosis. Los insectos tienen un proceso de metamorfosis, que es completamente distinto a lo que pasa, por ejemplo, con las larvas de los nemátodos que van creciendo. Ahora, cuando también son, al pasar por esa etapa o al crecer, pues su esqueleto como tal de quitina no crece junto con ellos. Entonces, es por eso que muchos insectos o la mayoría o todos los insectos tienen que mudar de estructura o de, básicamente, pues sí, de coraza, de esqueleto. A este proceso se le denomina ecdisis y, básicamente, es cuando una forma juvenil pasa a una forma como tal, pues, adulta. Ahora, las metamorfosis de los artrópodos van, básicamente son cuatro. Tenemos una metamorfosis ametabola, que es cuando, por ejemplo, los insectos o el artrópodo nace, pero nace con una morfología como si fuera ya la del adulto, solamente que tiene una morfología, pues, chiquita. Y lo único que pasa es que van creciendo y es como van alcanzando como tal ya el estadio adulto. En sí, no pasan por otro tipo de cambios. Tenemos otro tipo de metamorfosis en la cual, en esta metamorfosis que es la paurometábola, los insectos, o bueno, los artrópodos nacen, pero tienen que pasar como por ciertos estadios juveniles que se llaman ninfas. Y, posteriormente, pasado un estadio de ninfa, hace una ecdisis y esta se transforma como tal en un adulto. Como el caso, por ejemplo, de las chinches. Así es como llegan al término. Y la metamorfosis completa, básicamente, es cuando el huevo, o del huevo sale una larva, como las moscas, las mariposas, los mosquitos. Y esa larva tiene que crecer y luego, posteriormente, convertirse en un capullo o en una pupa. Y de la pupa va a salir como tal el adulto. Y es como completa su ciclo o su metamorfosis, mejor dicho. Aquí, como tal, no podemos llamarlo ciclo de vida. Porque el ciclo de vida es cuando ya se reproducen y ya tienen su descendencia y, pues, mueren. En este caso, es solamente una etapa de su vida, que es la metamorfosis. Y bueno, dentro de los parásitos, realmente, que son importancia médica como tal en la medicina y a nivel de los, o con el grupo de los artrópodos, la mayoría de ellos se encuentra en los insectos. Sí tenemos parásitos que son de tipo crustáceo, pero, básicamente, los ectoparásitos están dentro de los insectos y los endoparásitos en los crustáceos. Los arácnidos como tal, vamos a considerarlos algunos como ectoparásitos, como los ácaros o las garrapatas, pero la mayoría de ellos son vectores de enfermedades. Y la mayoría también, y bueno, el grupo como tal está más asociado a accidentes toxicológicos o envenenamientos por morreduras de arañas o de escorpiones. Los miriápodos como tal, los cien pies, son un grupo, digamos, de importancia menor en la medicina porque si bien también su morredura puede ser muy dolorosa y puede causar irritación y sobre todo puede ser un poco, un poquito más grave al causar fiebre en los niños, pues no es como tal al 100% mortal en la mayoría de las especies. Entonces, pues este es como un grupo como tal considerado un poquito de menor importancia. Ahora, la importancia como tal de todos los insectos es que, pues sí, causan enfermedades humanas o al humano como la sarna o las miasis, son vectores y transmisores de muchas enfermedades, sobre todo los insectos que comúnmente convivimos con ellos, como las cucarachas o las moscas, son vectores. Son molestos, obviamente, desagradables en algunas ocasiones por su parasitosis, como los piojos, las chinches, las pulgas, y algunos inclusive hasta destruyen las cosechas, como por ejemplo las langostas o los chapulines, que van comiéndose todo lo que encuentran a su paso, pues pueden como tal también generar afecciones. Y otros como tal, como las arañas y los escorpiones, provocan accidentes a nivel toxicológico. El primer orden que vamos a ver es el orden Blatodea, que es el orden de las cucarachas, básicamente. Alrededor del mundo existen muchísimos tipos de cucarachas. Existen muchísimos tipos de cucarachas, algunos, inclusive algunas hasta ya las tienen como de mascotas, como las cucarachas gigantes de Madagascar. Pero la mayoría, bueno, las cucarachas como tal, siempre se han visto como vectores de muchas enfermedades. Algunas de ellas pueden transmitir lo que es el virus de la hepatitis A, el polio. En sus patas como tal, o en su cuerpo, llevan muchas bacterias como quipselas, pseudomonas, oterobacter, mycobacterium, llevan también hongos como aspergillus, protosfares como las yardas. Inclusive pueden llevar incluso huevos de nemátodos o delmintos como toxoplasma y como ascaris. Las que son como tal de importancia médica son estas dos especies que creo que la mayoría las conocemos, son las cucarachas de caño, básicamente. La primera se llama periplaneta austrolycea y la otra se llama, o bueno, es la especie brunea. Para las personas que tienen como tal asma, rinitis, hermatitis o conjuntivitis, el tener cucarachas en su ambiente o en su casa, podría ser como tal a veces inclusive un factor para que estos síntomas, otras enfermedades, digamos, aumenten un poco más o tengan como recaídas con mayor frecuencia. El otro orden como tal que también es muy importante y que muchas personas no lo tienen como tal en cuenta a la hora, por ejemplo, de tener mascotas, son las pulgas o el orden bifonáptera. Las pulgas como tal también son transmisores de enfermedades, pero son también consideradas ectoparásitos, porque parasitan al huésped en la parte exterior. Si bien es cierto que las pulgas como tal prefieren animales con más vello, no quiere decir que no puedan llegar a parasitarnos a nosotros, de hecho sí pueden. Son hematófagos, se alimentan de sangre y generalmente las pulgas pueden provocar dos tipos de infecciones, que es la pulicosis y la tungiasis. La pulicosis como tal es cuando las pulgas pican y es cuando transmiten algún tipo de vector. Sin embargo, la tungiasis es básicamente cuando se introducen en lo que es la piel y se alojan dentro de la piel, que sería como el caso de aquí. No todas las pulgas lo hacen, de hecho la pulga que lo hace se llama tunga penetrans, precisamente porque penetra la piel y forma como su casa, básicamente dentro de nosotros. Y esto obviamente a la larga puede llegar a causar ciertas enfermedades, ciertas afecciones, inclusive hasta una sepsis, si no se atiende correctamente. Ahora, las pulgas como tal a lo largo de toda la historia, yo creo que han sido también de importancia en muchas pandemias, sobre todo en la Edad Media, con lo que fue la peste bubónica o la peste negra, ya que son transmisoras algunas de lo que es la bacteria Yersinia pestis, que sería básicamente la que provoca la peste bubónica, que es la que estamos viendo aquí. Hoy en día la peste bubónica aún existe, como tal sí hay reportes de casos de peste bubónica, y de hecho como tal cuando hay estos reportes, pues se tienen que tomar como tal las medidas preventivas a nivel epidemiológico, porque si no se controla, a pesar de que haya antibióticos ya hoy en día, pues pasaría algo similar a lo que está pasando con el coronavirus hoy en día. Sin embargo, pues la peste, pues sí es más contagiosa, es más fácil de... tiene una mortandad un poco más alta, incluso que el coronavirus. Entonces, pues sí. El otro orden que también es de importancia y que también afecta como tal a las personas son los piojos, los piojos como tal, yo creo que pues todo el mundo hemos visto alguna vez un piojo, o niéguenmelo, niéguenmelo si no han visto piojos. Yo nunca lo niego. Pues yo sé visto piojos, este... Sí, y no es tan bonito. Por eso la luz se rapó. ¿Mandé? Nada, nada. Pues de hecho es un buen tratamiento ese, ¿eh? Rapar la cabeza de la persona es el mejor tratamiento que puede existir. Me cacharon. Como tal, en los piojos tenemos dos grupos. Uno son los que afectan como tal en la cabeza, o los piojos de la cabeza, que sería el grupo de aquí abajo. Y las ladillas o piojos públicos, que son estos de aquí. Los piojos como tal pasan por una metamorfosis de forma en la que sus ninfas tienen que crecer y desarrollarse. Entonces, no requieren como tal un capullo. No es una metamorfosis completa, pero sí pasan como tal por un estadio de ninfa. Los huevos, o mejor conocidos como liendres, se pegan muy fácilmente al cabello y realmente es muy difícil quitarlos con peines normales o con peines... O simplemente hay gente que tiene la creencia de que bañándose diario, pues se le quitan los piojos. Pero realmente lo que hacen es como preparar el ambiente para que el piojo pues se anide ahí. En sí, creo que una persona que tiene muy buena higiene es más propensa a veces incluso a tener piojos, porque los piojos prefieren una cabeza más limpia que una cabeza pues más sucia. Entonces, pues sí. Y más sobre todo cuando una persona que no está infectada con piojos, pues está en contacto con personas que pues sí lo están. Como tal, la forma en la que se infectan las ladillas, pues es de origen sexual. Es un piojo que se transmite por tener relaciones con alguien que tiene ladillas. Y la forma en la cual podemos tratar esta enfermedad, o esta afección, mejor dicho, pues es rasurando como tal pues la zona. Haciendo un lavado completo y rasurando la zona. En los piojos de la cabeza como tal, pues creo que ahora sí que el tratamiento para este tipo de afecciones es usar los peines especiales para poder remover como tal la mayor cantidad de ninfas, adultos y de liendres que se pueda. Sin embargo, también hay que como tal pues buscar entre el cabello, sobre todo en el caso de las mujeres, hay que buscar cabello por cabello para poder quitar las liendres o los huevecillos. Como tal, el ciclo de vida de un piojo es más o menos de unos 30 días. Y para que se puedan convertir en adultos, más o menos tarda unos 10 días. De 10 días a partir de que nacen los piojos. Entonces, es por eso que es una infección pues que como tal pues agrava con bastante rapidez por lo rápido que se desarrollan los piojos. Ahora, una hembra como tal de piojo puede poner aproximadamente unos 5, 6 o 7 huevos por día. Entonces, si tenemos más de una hembra fértil en la cabeza, pues ahí se la van a hallar, ¿verdad? Y pues sí, o sea, tenemos incluso casos de esta ectoparásitosis como estos. O sea, por ejemplo, vemos aquí ver ya pues una infestación pues bastante seria. Yo creo que esto ya sería como para dar ñañaras. Bueno, a mí en lo personal me daría muchas ñañaras estar con alguien así de cerca. Sin embargo, una cosa importante también es, hay que desmentir un mito que es que los piojos saltan. Los piojos no saltan. Los piojos se transmiten cuando una persona tiene contacto con la cabeza o usa cepillos contaminados con las liendres o usa gorras que se las puso a lo mejor una persona. Pero como tal de que te salten como las pulgas, pues no, los piojos no saltan. Y bueno, generalmente las ladillas o los piojos que son púbicos pueden también incluso llegar a lo que son las cejas y las pestañas. No pregunten cómo, por favor. Doctora, ¿y cómo funcionan los peines especiales o por qué son especiales? Ok. ¿O por qué lo remueven? Bueno, básicamente estos peines tienen como su... Bueno, es que no... Voy a decirlo como un nombre vulgar. Cada hebra del peine está muy pegada entre sí. Entonces, como tal, le da la oportunidad de que al pasárculo como tal por el cabello, el piojo quede atrapado entre algún espacio de cada hebra por el tamaño que tienen de distancia. Sin embargo, el peine, o para poder hacer eso, es necesario tener ahora sí que el cabello súper desenredado porque a alguien que lo tenga muy enredado, esto ni de chiste le va a funcionar. Sobre todo en las mujeres que lo tienen el cabello más largo. En los hombres no hay tanto problema porque con ellos, pues la opción más fácil es raparse. Entonces, al raparse, pues los piojos en su mayoría se van o se quitan. Pero en las mujeres que tienen el cabello más largo, esto es como tal pues la solución. Bueno, el tratamiento. El tratamiento es largo, o sea, no es como que en una sola pasada se te salgan todos los piojos. Tienes que ser muy constante en hacer el cepillado con el peine para poder quitarlos por completo. Si queda un solo huevecillo, una sola hembra fértil, pues básicamente todo el trabajo es inútil. En algunos casos, yo recomiendo a las chicas, sobre todo eso sí lo recomendé mucho cuando estaba en la epidemia de piojos, hace unos años. Recomendaba mucho a las chicas o a las mamás que les plancharan como tal el cabello a las niñas diario. Entonces, como tal esto pues no mata a los adultos, sin embargo, pues sí rostiza a las liendres. Entonces, si podemos evitar que se reproduzcan, pues más fácilmente va a ser a la hora de usar el peine o el champú especial para piojos. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ok. Y aquí te esas imágenes que ya me dio con mi son. Ok. ¿Qué es eso? ¿Qué fue esa música? Es música para estar inunda. Es de Grupo y Alex. Ya cuando, por cierto, bueno, antes de que pase otra cosa, se los adelanto por si no sé de ustedes mañana. Feliz Día del Estudiante, chicos. Gracias. Gracias. Mejor díganos, ya pasaron todos. Pues, no sé, creo que en la historia de la Tierra yo nunca he visto que alguien repruebe el laboratorio. A menos que no entre, que no haga las prácticas, pues ahí sí, ¿verdad? No, no, rete. Opino a la idea de Mari, fiesta virtual. Pues sí, ustedes digan y los acompaño si quieren. Todos saquen un shot. Ok, vamos a esperar un poquito a sus compañeros antes de continuar. Bueno, si no tienen internet, en todos modos voy a subir esta clase para los que no pudieron como tal estar presentes o les falló, para que puedan revisarla con tiempo en donde se quedaron. Bueno, continuemos, chicos. El otro orden también que es importancia que también vamos a considerarlo como una ectoparasitosis es la del orden emítera o las chinches, básicamente. Tenemos dos tipos de chinches. Unas chinches que son vectores, como son los triatomitos, que son estos de aquí. Y otras chinches que son, digamos, ectoparásitas, como las del género Cimex, que son las chinches, pues, de cama. Como tal, las chinches vectores o los triatomitos son de importancia porque, pues, transmiten lo que es el parásito tripanosoma cruzi o el que provoca el mal del chaga. Generalmente, estas son de mayor importancia en lo que es América del Sur o el sur de Estados Unidos. Aquí en México, como tal, la parasitosis se da mucho en lugares donde hay como establos, gallinas, o gente que convive mucho con animales, pues, de granja o en lugares que son así como, pues, gallineros, básicamente. Por alguna extraña razón, las chinches les gustan, pues, esos lugares. Y, pues, la forma fácil de prevenirla es fumigando para las chinches. Las chinches de cama, como tal, también tienen la misma afición por ciertos lugares donde hay como tal animales de granja. Y esta, por ejemplo, parasitosis se da mucho también en lo que es, por ejemplo, aquí en Zacatecas, en Calera, en Género Codina, como en los lugares que están más para, a la periferia de la capital. O, inclusive, aquí en la capital, dentro, se puede dar incluso en colonias más, este, de la orilla, que están como más de granja o de pueblito. Y, bueno, en el caso de las chinches de cama o las, de género simes, causan lo que es la simicidiosis, que son las picaduras, básicamente, por chinches. Por alguna extraña razón, creo que a las chinches de cama les gusta mucho anidar en lo que es este, el colchón. Entonces, un colchón que ya está con chinches, pues, no le busquen solución. Mejor tírenlo y compren otro. Porque, probablemente, si ya quitaron todas las chinches, pues, a lo mejor ya pusieron huevos. Entonces, básicamente, no va a servir de nada. Entonces, mejor compren otro colchón. Y, como tal, pues, los triatomitos, aquí vemos el parásito tripanosoma, cruci, muy bonito, por cierto. El otro orden, también que es de importancia, y creo que es el de mayor importancia a nivel parasitológico y a nivel epidemiológico, son los mosquitos o el orden diptera. En el orden diptera vamos a encontrar tanto mosquitos que pican como moscas y como moscas que pican y moscas que no pican. En el caso de los mosquitos, que son de importancia médica, todos los mosquitos que van a ser, digamos, a nivel vector que pican y transmiten enfermedades son las hembras. De hecho, los machos, como tal, no pican. Las que pican son las hembras. ¿Mandé? No, no te vas a morir, María. Este, bueno, ¿quién sabe? Porque las chinches, como tal, que transmiten el mal del chaga, pues, el mal del chaga o el tripanosoma cruci puede estar, digamos, latente en el cuerpo por mucho tiempo. Entonces, a lo mejor este, pues, a lo mejor si no te han aparecido síntomas ahorita y tienes el parásito, puede que aparezcan en unos cuantos años más. Entonces, pues, mejor ve a checarte que no te haya transmitido el parásito. Bueno, en cuanto a los mosquitos, tenemos tres familias principalmente, o, bueno, mejor dicho, dos familias. Tenemos a la familia Anophélide, que es donde se encuentra el mosquito Anopheles, y la familia Cullicidae, que es donde se encuentran como los mosquitos, digamos, pues, de aquí de México, que es el mosquito Aedes y el mosquito, pues, Culex. En cuanto a sus larvas, básicamente, estos insectos tienen una metamorfosis completa, es decir, que si pasan por un estadio larvario y de pupa para llegar al adulto, cada larva dependiendo de la especie es completamente distinta. Por ejemplo, la larva del mosquito Anopheles no posee un sifón, que es lo que le ayuda como tal a moverse por el agua a las larvas, como lo tiene, por ejemplo, Culex y lo tiene Aedes. También, por ejemplo, la morfología adulta es bastante diferente. La forma en la que ponen los huevos es muy distinta entre cada especie. Sin embargo, todos ellos, o dependiendo como tal de la zona, son vectores para muchas enfermedades. De hecho, los mosquitos como tal son los animales que más causan muertes en los seres humanos en todo el año o a nivel mundial. Si, por ejemplo, las arañas causan miles de muertes, tal vez, o cientos de muertes, los mosquitos causan pues millones de muertes debidamente por las enfermedades que se transmiten. Ya vimos en la clase pasada que algunos como tal, como anófeles, pueden transmitir lo que son las filarias, incluso. Otros pueden transmitir lo que son las arbovirus. Algunos incluso pueden transmitir lo que es el parásito del plasmodium que causa lo que es el paludismo. Y como tal, es importante diferenciar las especies de importancia médica. Tenemos aquí anófeles. Anófeles como tal se considera más de importancia en África, pero aquí en México o en América se considera como Culex y Aedes o el mosquito tigre los de mayor importancia. Y vemos aquí que si estuviéramos viendo como tal en una práctica de campo o en el laboratorio incluso, podríamos ver como tal que los mosquitos ponen una forma pues distinta de huevos dependiendo de la familia. Les comentaba que la larva de anófeles no posee un sifón que es el que le ayuda como tal como a moverse por todo el agua y la forma en la que tiene la pupa inclusive también es distinta. Para alguien que no está muy familiarizado como les decía en la clase pasada o en clases pasadas con la práctica de la identificación de larvas pues alguien que no sabe de insectos o de mosquitos difícilmente va a poder identificar la especie. Como tal hay otras especies que no son tan de importancia médica sin embargo pues siendo mosquitos creo que la mayoría debería de considerarse como de importancia médica. ¿Qué otras enfermedades pueden transmitir? Aquí por ejemplo en Jalisco cerca de aquí hace poquito hubo un brote como me parece que de fiebre amarilla o de dengue no me acuerdo muy bien también provocan lo que es el chikungunya entonces pues sí básicamente son muy importantes la forma en la que podemos evitar esto es no dejar como tal contenedores de agua para que los mosquitos se reproduzcan. Los mosquitos buscan siempre contenedores de agua como estancada porque es ahí donde ponen sus larvas y sus huevos entonces si tienen como tal ustedes o tienen que tener agua en recipientes busquen siempre que esté como tal pues tapada completamente con una tapadera para que ningún tipo de insecto o en este caso los mosquitos puedan reproducirse ahí y como tal pues fumigar realmente en este caso sí es importante fumigar sobre todo las casas que es donde tenemos la la prevalencia de mosquitos. hay plantas incluso que podemos como tal poner alrededor de nuestros jardines que también donde a veces hay más picaduras de mosquitos como por ejemplo la ruda o así porque esas plantas son digamos una forma de repelente natural para estos moscos entonces es otra alternativa como tal. Bueno la característica como tal de la proboscide de todos los mosquitos es que está bifurcada quiere decir que tiene como tal dos como dos canales en la proboscide por un canal es por donde succiona la sangre y por el otro canal es donde inyecta como tal saliva y en ese canal es por donde transmite los parásitos o las enfermedades que puede como tal llegar a provocar en lo que va a ser su reporte de la práctica van a tener que describirme un poco lo que es la morfología y las diferencias entre anófeles culex y aedes a nivel de larva de pupa y de adulto. Ahora otro tipo de mosquitos son los flebótomos ya vimos que estos también son vectores de la leishmaniasis o del parásito de la leishmania y a diferencia por ejemplo de la picadura de los mosquitos anófeles o culex la picadura de estos si es muy dolorosa y realmente si vamos a decir llegamos como tal a detectarla entonces si se siente la picadura y bueno aquí tenemos como tal una imagen de el hermoso parásito plasmodium falciparum que bonito ¿verdad? ahora dentro de lo que son las moscas tenemos moscas picadoras que son pertenecen a la familia simulide y tenemos también a la familia ceratopogonide los simulidos vamos a tienen la importancia ya vimos porque son vectores para filarias o para parásitos a nivel linfático visceral o cutáneo son las mosquitas negras de los arroyos básicamente de los ríos los erapogonidos generalmente se desarrollan en ambientes semiacuáticos de agua dulce también a orillas como tal de ríos de arroyos inclusive en esteros o en el océano tenemos como tal el desarrollo de estos pequeños individuos básicamente se alimentan algunos de materia muerta o materia vegetal pero los adultos o las hembras como tal de las moscas necesitan la sangre para poder producir como tal sus huevos y dentro de lo que son las moscas no picadoras vamos a encontrar otro tipo de importancia ya que las moscas como tal van a provocar además de que sean transmisores también de enfermedades como las cucarachas van a provocar lo que son las miasis ¿qué es una miasis chicos? que han escuchado por una miasis una idea remota de lo que sean las miasis cuando hay larvas de insectos en músculos bueno en tejidos así es básicamente son infestaciones de larvas de moscas pues en los tejidos yo creo que todo mundo al menos en internet o por curiosidad en un libro hemos visto este tipo de imágenes o de infecciones donde las moscas normales no pican las moscas normales no pican eso sí ¿mandé? que las moscas muerden las moscas normales no muerden eso decía mi abuelito también como tal bueno la mosca doméstica que sería como tal la mosca normal no muerde y tampoco pica porque no tiene aguijón la mosca como tal doméstica se alimenta a través de una probóside que le ayuda a succionar es como una pequeño su probóside es como circular básicamente como como tubitas que lo que hace es succionar el alimento y ya pero como tal la importancia médica y sanitaria de estas moscas es que en sus patas llevan muchísimos microorganismos entonces ya vimos aquí como tal rojo todo lo que pueden llevar en las patas las moscas ¿por qué? pues porque se paran en toda la materia echada a perder en las heces se paran en animales muertos entonces pues van de allá para acá por la vida llevando enfermedades básicamente doctora mande mande porque algunas moscas tienen colores extravagantes bueno no sé si usted las ha visto pero como azul metálico aerosol te dan miedo no te acerques si están bien raras esas de Chernobyl son las que van más fuerte bueno puede ser bueno son por dos cosas la primera es porque pues cada especie es diferente entonces algunas especies como tal tienen esos colores porque llaman la atención para puede ser para el apareamiento puede ser para como defensa incluso de algunos depredadores hay moscas que simulan por ejemplo ser otro tipo de animales como por ejemplo esta si la viéramos a simple vista pues diríamos pues es una abeja pero en sí es una mosca entonces como tal las moscas pues utilizan esos colores como estrategias digamos de comportamiento básicamente yo le juraría le juraría que he visto moscas normales convertirse en fosforescentes cuando están en contacto con animales muertos perros o así si te creo si te creo de hecho hay moscas que pero eso tiene que ver más que nada con los microorganismos que las moscas ingieren o que van como llevando hay microorganismos que tienen ciertas capacidades luminiscentes y eso puede provocar que los animales que las consumen o que los han llevando pues adquieran este tipo de capacidades básicamente de forma temporal una pregunta doctora mande si es cierto que una cucaracha cuando toca un humano sale corriendo y se limpia que todos los están lavando si es cierto eso si de alguna forma curiosa bueno yo lo personal tengo que admitir que nunca he visto ese comportamiento en las cucarachas sin embargo compañeros que estudian pues los insectos como tal ya si me han platicado ese comportamiento y si si es cierto pues es una forma curiosa de las cucarachas como no sé la verdad en su subconsciente piensan que los sucios somos nosotros y es por eso que van y se limpian yo he sabido eso que todo el rato o sea se están lavando y también las moscas pero las manos porque las moscas si las ves que si las moscas están así como se piden a las manos las manos se las de ahí si eso es cierto tienen conciencia que racistas tienen conciencia pues más que conciencia un instinto básicamente todos los animales incluyendo incluyéndolos nosotros tenemos un instinto natural que es el de supervivencia el de reproducirnos el de comer y el de dormir este y las moscas como tal pues son es lo que hacen buscan comer reproducirse y mueren porque en sí las moscas no tienen un ciclo de vida tan largo muchas viven a lo mucho 24 horas otras una semana entonces es por eso que como tal tienen que reproducirse constantemente bueno o ponen muchísimos huevos porque su ciclo de vida es muy corto doctora ¿las moscas panteoneras si tienen gusanos adentro? bueno ese también es otro mito que he escuchado no si eso si es cierto si abrimos una mosca que las de panteon por así decirlo no sé la verdad que especie sea eso sí les quedó mal completamente pero sí me ha tocado como tal por accidente aplastar moscas de ese tipo y sí tienen como tal ahí los gusanos dentro las larvas ahí todos moviéndose ¿y eso es una simbiosis? o sea ¿se hacen paro mutuamente o los gusanos se están agandallando de la mosca? de hecho algunas como les mencioné al inicio de la clase algunos insectos como las moscas por ejemplo pueden parir parir crías vivas o pueden dar luz a crías vivas entonces pues sí pues sí ahí es importancia de las moscas al menos las que no pican este de hecho las moscas como tal algunas algunas si pican o muerden pero las moscas normales como la mosca doméstica no muerde y no pica eso es es un mito a lo mejor lo que dice el libro de microbiología pues es eso pero pues ya hoy en día sabemos como tal que sí existen moscas picadoras pero no son estas estas no son estas no pican bueno entonces nos quedamos en las miasis las miasis como tal ya vimos que es esto que está aquí y pueden darse en muchas regiones digamos del cuerpo como tal la mosca o las miasis son tres tipos son miasis primarias miasis secundarias y miasis como tal accidentales dependiendo de la zona como tal va a ser como tal la gravedad por ejemplo una miasis primaria se define como aquella en la cual una mosca un artrópodo infecta un tejido digamos sano un tejido vivo y la larva se va comiendo el tejido vivo básicamente la larva te va comiendo mientras estás vivo las miasis secundarias serían cuando por alguna razón hay un tejido muerto en alguna parte de tu cuerpo y en esa parte donde está el tejido muerto es donde las moscas van y comen el tejido muerto no el tejido vivo de hecho hay terapias hoy en día donde se utilizan como tal moscas para curar ciertos padecimientos del pie diabético para donde se comen el tejido muerto del pie las larvas pero obviamente son moscas que ya fueron procesadas esterilizadas entonces pues no es como que agarran cualquier mosca del ambiente y te la pongan ahí también lo usan para tratar algunas quemaduras ¿no? sí todo ese tipo de tratamientos digamos alternativos utilizamos pues larvas de moscas por ejemplo en las miasis primarias son un poquito más graves porque como les mencioné las larvas se comen en el tejido vivo hay casos incluso de donde están como tal graves en donde la larva penetra al cráneo y llega al cerebro entonces básicamente se empieza a comer tu cerebro entonces qué miedo digamos la especie que es más conocida por este tipo de parasitosis o de afecciones es lo que comúnmente se conoce como el gusano barrenador del ganado o la especie cochilomía o miniborax que sería básicamente esta que está aquí la forma en la que llega esta mosca a infectar el ganado o a las personas es cuando por ejemplo por alguna razón existe una pequeña herida en la superficie de la piel la mosca detecta eso y en esa herida es donde va y pone como tal sus huevos los huevos casi inmediatamente de que los pone empiezan como a eclosionar y las larvas empiezan a migrar a la dermis o las capas más inferiores de la piel o del tejido ahí empiezan como tal a crecer y cuando ya se desarrollan empiezan como tal a salir hay que tener cuidado porque una mosca puede llegar a poner 400 huevos y la mayoría de ellos eclosiona entonces imagínense si llegan dos moscas a poner huevos cuántas larvas va a tener la persona en las áreas de la cabeza o en el área donde fue infectada como tal ¿ustedes cómo sacarían las larvas del paciente? ¿cómo se les ocurriría sacarlas? cuéntenme quiero ver su ingenio eutanasia es que muy pocas cosas traspasan la barrera hematoencefálica incluyendo medicamentos sí pero entonces ya valió pero o sea por ejemplo supongamos que todavía no perforan el cráneo ¿cómo sacarían las moscas del paciente? a ver explítenme con mucho cuidado ¿con qué? con mucho cuidado con una pinza ok ¿y qué más? con mucho cuidado es todo lo que se necesita ¿y cómo las harían salir? ¿cómo harían que salieran a la superficie? bueno pues no es ingenio mío pues yo he visto varios procesos así que con una sustancia como glicerina o vaselina lo tapan y se empieza a ahogar o algo así así es es un tratamiento digamos como tal empírico sí es como alguien que se le ocurrió básicamente y después lo reportó como como algo bueno pero sí la mayoría de los pasitos que tienen este gusano el gusano barrenador les ponen como tal una capa muy gruesa de vaselina en los orificios donde están las larvas esto hace que obviamente con el paso del tiempo las larvas quieran salir a tomar aire porque pues necesitan tomar aire y van saliendo entonces van como nadando en la vaselina es cuando las van las van quitando pero como tal pues no hay en sí un procedimiento o un medicamento que mate a las larvas o a las moscas tienes que sacarlas manualmente y tenemos como tal este tipo de miasis ya de forma más grave miasis secundarias o facultativas donde el tejido como tal inicial donde infectan ya está muerto y empiezan como tal a comerse todo ese tejido no sé creo que esta persona ya está muerta imagino que es un cadáver no lo sé pero pues sí ustedes en su reporte chicos van a investigarme lo que es una miasis accidental o una pseudomiasis povidona yodada es que en sí las moscas les vale o sea a los gusanos les vale esta sustancia Alejandra tiene muy poco efecto y por alguna extraña razón como que son resistentes entonces son resistentes tercas y se esconden muy bien ahora las moscas que sí pican o que sí muerden son estas son las del orden díptera pero de la suborden de los tábanos de las mucomorfas y las brasiferas estas moscas ya vimos que son moscas que que pican y también que son vectores de ciertos parásitos transmisores pero a diferencia como tal de las abejas o de otro tipo de mosquitos este tipo de moscas la picadura es muy dolorosa si se siente muy la picadura como tal tanto así que llega a provocar pues esto una un pequeño una pequeña inflamación de la zona entonces es fácil reconocer una picadura como tal de un tábano porque sí deja una marca considerable además que hay veces en las que los tábanos se encuentran en colonias o en grupos y una persona que vaya expuesta pues puede ser picada múltiples veces entonces esto como tal puede llegar a provocar inclusive que la persona pierda un poco de sangre ya que los tábanos como tal en sus probócides o en sus aparatos pucales tienen una enzima que evita como tal la coagulación es un anticoagulante entonces pues sí ahí es importante ya vimos que los tábanos son transmisores como tal de ciertos parásitos como el loa loa que hace que parásito que estemos viendo aquí en el ojo algunos como tal vemos que causan ciertas inflamaciones y enrojecimiento aquí vemos la inflamación y bueno básicamente con esto terminaríamos lo que son los insectos de hecho la mayoría como ya vimos la mayoría de los artrópodos de importancia médica son insectos sin embargo en el grupo de los arácnidos también tenemos un pequeño o dos especies particulares que son los ácaros y las garrapatas los ácaros como tal pues todo el tiempo estamos conviviendo con ellos básicamente la mayoría del tiempo son animales que no causan como tal de algún problema pero existen ciertas especies que pueden llegar a provocar lo que es la sarna que básicamente sería esta enfermedad que está aquí esta sería la sarna y la sarna es provocada por un ácaro que se llama Sarcoptes scabiae este ácaro como tal se aloja en lo que es la capa córnea o en la capa que sigue de la capa córnea de la piel ahí pone sus huevos y ahí se reproduce entonces también como tal entra en la categoría de los ectoparásitos las garrapatas como tal son son digamos animales que hematófagos también pero son transmisores de enfermedades aquí como tal pueden transmitir enfermedades y también pueden ser ectoparásitos ya que una garrapata puede como tal a veces solamente picar e irse así como puede picar y quedarse incrustada en el sitio donde pica por más tiempo pues para seguir alimentándose si ya tiene como tal un huésped no necesita como tal pues encontrar otro pues como para qué entonces bueno en fin pues qué es la sarna son dermatosis parasitarias y aquí tenemos como tal el ácaro que o uno de los ácaros que transmite la sarna esta sería la morfología ambas o ambos grupos ya son de la clase arácnida las garrapatas de importancia bueno básicamente tenemos o se han reconocido se han reconocido muchas especies de garrapatas importantes pero digamos como las más emblemáticas son estos géneros que estamos viendo aquí el género dermacentor amblioma ixoides y ripicefalus que es la garrapata que estamos viendo aquí qué síntomas tiene la sarna bueno una picazón pues extensa o grave que no se quita por más que te rasques hay una erupción cutánea como estamos viendo en las fotografías puede darse como tal en regiones donde como donde la piel donde sí donde la piel no es como tal a veces muy ahoreada o o cuidada como la zona de los genitales en la zona de los gorditos acá del brasier de las ingles debajo de las mamas donde se forman como tal pliegues de piel que pueden como tal ahí guardarse en la suciedad y puede ser como tal el ambiente perfecto para para generar ácaros y como tal las garrapatas pueden transmitir lo que es el la enfermedad del limp que es una enfermedad por la mordura de la garrapata que se caracteriza por tener un dolor muscular dolor de cabeza debilidad fiebre inflamación de los ganglios entre otros síntomas pues similares y bueno en los crustáceos tenemos también una especie que vamos a decir que es parásita es una es un endoparásito este es como vamos a decir que actúa de una forma similar a como actúan los nemátodos y los éstodos y son los pentastómidos un pentastómido básicamente es un crustáceo esto que están viendo aquí está emparentado con lo que son los cangrejos las langostas y los camarones son dioicos se reproducen de forma sexual hay hembras y machos no tienen antenas tienen un aparato circulatorio bueno más bien no tienen aparato circulatorio tampoco tienen aparato respiratorio y tampoco tienen aparato excretor son exclusivamente parásitos viven a base de succionar la sangre como tal de sus huéspedes entonces son hematólogos los pentastómidos tenemos a la especie linguatula cerrata que es esta que está aquí pareciera como tal un gusano un un este un nemátodo un cestodo incluso un tremátodo pero en sí pertenece al grupo de los artrópodos es un es un crustáceo esta parasitosis como tal se da en lo que es el sistema respiratorio de los vertebrados cuando los huéspedes intermediarios que contienen las larvas son ingeridos por el huésped definitivo el hombre como tal o nosotros como seres humanos somos un huésped accidental algo similar a lo que pasaba por ejemplo con el gusano anisakis que no somos como tal el huésped del parásito pero a veces puede llegar a nosotros por algún accidente o por algún descuido este como tal habita en regiones cálidas subtropicales y tiene el aspecto como tal de una lengua curiosamente también se encuentra o se aloja en lo que es la parte de las encías de la lengua ahí puede alojarse como tal y este si hiciéramos como un corte histológico de los tejidos infectados pues veríamos los huevos en las cavidades como tal aquí vemos los huevos muy bien formados a veces incluso el parásito tiene como tal la característica de que le gusta pues migrar por el cuerpo le gusta como pasearse de aquí por allá en todo el cuerpo y de hecho muchas personas que lo han tenido comentan que pues se siente cuando el parásito va como pues no sé si deslizándose o arrastrándose por los tejidos hay veces en las que llega como tal a órganos importantes como es el hígado al pulmón al vaso y como vemos en la imagen hasta en los ojos de repente casual vemos que pasa algo por nuestra vista y es un pentastómico bueno como tal este lenguatula cerrata presenta un se presenta como tal en sintomatología como una picazón en la garganta un dolor nasofaringeo que puede extenderse hasta los oídos y la faringe y la forma en la que podemos como tal este quitarlo es básicamente pues con cirugía y bueno antes de concluir chicos me les pido que vuelvan a entrar nuevamente para poder este como concluir la sesión porfa vamos a terminar chicos dudas hasta aquí dudas hasta los pentastómicos ya los hayan visto con el doctor Rosendo que había no si algo bueno pues ya saben que también hay crustáceos parásitos también ok ok vamos a ahora a ir a un este grupo también que es importante este grupo como tal ya no entra dentro de lo que son los parásitos o sectoparásitos o endoparásitos sin embargo son de importancia médica porque pueden llegar a provocar accidentes toxicológicos no voy a mencionarlo tanto porque pues eso es como tal otra clase distinta pero al menos como para que lo conozcan dentro del grupo de las arácnidos ya vimos que los parásitos pues son las garrapatas y son los ácaros los que provocan como tal accidentes toxicológicos son las arañas y los escorpiones dentro de las arañas encontramos las arañas verdaderas y las arañas falsas cuáles son las arañas verdaderas son las que pertenecen al infraorden araneomorfa son básicamente estas que están aquí y las arañas falsas son las que comúnmente conocemos como tarántulas en México como tal la importancia toxicológica de estas arañas radica en dos especies principalmente la especie latrodectus mactans que es la viuda negra y la especie o el género mejor dicho loxoceles en México hay muchísimos tipos de especies del género loxoceles sin embargo en muchos artículos o reportes médicos mencionan loxoceles laeta y loxoceles reclusa como las especies que provocan este este tipo de accidentes pero cada vez que yo veo un artículo escrito con estos dos nombres me dan ganas de pegarle al médico que lo escribió porque loxoceles laeta es de Sudamérica y loxoceles reclusa no está en México está en Estados Unidos entonces pues es como imprudencia de los médicos porque pues no pues no no es la especie bastaría con que pusieran pues araña del género loxoceles pues hasta ahí realmente identificar una especie pues es cosa como tal de gente que está estudiada para ese tipo de cosas para identificar especies los médicos como tal pues no no tienen ese entrenamiento al menos tan grande como tal cuando veamos una imagen o una araña de este tipo siempre la araña que vemos así es una araña hembra todos los machos como tal de estas arañas son muy distintos morfológicamente a lo que es la araña hembra eso ya ustedes me lo van a investigar en su reporte y como tal el veneno de ambas arañas pues se diferencia en que el primero el del alatrodectus o el de la viuda negra es neurotóxico quiere decir que actúa a nivel del sistema nervioso central provocando un paro respiratorio y posteriormente un paro pues cardíaco los síntomas van a variar muchísimo dependiendo del grado de intoxicación que la persona posea puede ser una intoxicación leve una moderada o una grave esto ya va a depender muchísimo del paciente el veneno de la araña loxoceles o de la araña violinista es un veneno necrótico ya que va a provocar como tal que la piel o los tejidos empiecen como a morir a provocar este dermanecrosis o necrosis en los tejidos básicamente la enzima que provoca esto es la esingomielinácea en los escorpiones como tal no todos los escorpiones son de importancia médica hay unos que son pues ya como tal mascotas y no son tan venenosos al menos para nosotros todos los escorpiones y todas las arañas tienen veneno pero el veneno que nos puede llegar a afectar básicamente se remite a estas dos especies de arañas al menos aquí en México y a los escorpiones del género centruroides centruroides son todos los alacranes escorpiones que comúnmente encontramos en nuestras casas y son básicamente como estos tienen las pinzas muy chiquitas la forma del aguijón es más más pequeño parece que si los volteáramos a la parte del abdomen veríamos como pequeños pues unas pequeñas como formaciones que parecen un cinturón de ahí su nombre la mayoría de ellos son muy tímidos de hecho no atacan porque si ambas arañas y los escorpiones del género son demasiado tímidos cuando atacan es cuando se ven como tal ahora sí que acorralados y la mayoría de los casos son por imprudencias también de las personas que quieren manipularlos o lo que sea es cuando pasa un accidente de estos el veneno como tal de estos alacranes tiene un efecto muy similar al que tiene el veneno de la araña latrodectus o la viuda negra es a nivel neurotóxico y básicamente pues esto sería una forma de loxocelismo cutáneo hay otro tipo de loxocelismo sistémico que es cuando ya afecta como tal a los órganos donde puede haber como tal ya falla renal ictericia anemia equimosis petequias y pues la muerte el tratamiento como tal de todas las intoxicaciones tanto para arañas como para escorpiones pues son los faboterápicos polivalentes que pueden vender como tal inclusive a cualquier persona en las farmacias pero ¿qué hay que hacer chicos cuando les llegue un accidente de estos? o si llegara una persona con ese tipo de accidentes ¿qué es lo que le preguntarían? siendo el paciente dicen que es muy importante si te pica una araña o una serpiente agarrarla tomarla capturarla y llevarla exacto cuando les pique cuando les pique un accidente toxicológico como estos lo primero que tienen que hacer o tienen que como tal saber los pacientes es que tienen que atrapar a la araña al escorpión o a la serpiente en todo caso para que la pueda alguien experto identificar en el hospital si no la identifican no van a poder administrarle como tal el faboterapico ya que cada faboterapico es específico para para cierta para cierta especie por ejemplo los faboterapicos que son para viuda negra no sirven para nada para los oceles el caso contrario para los oceles los faboterapicos que son para esa araña no van a servir para nada para la viuda negra mucho menos para los escorpiones y en el caso de las serpientes pues es lo mismo vamos a identificar al menos el género de la serpiente no hay que drenar nada no hay que drenar el líquido de la herida eso es un error completamente porque podemos provocar una infección si nosotros picamos como tal esto vamos a provocar probablemente una infección entonces hay que administrar como tal antibióticos por vientre intravenosa porque para evitar una infección puede estar filococos aéreos pero no está mal el médico perdónenme pero sí está mal sí se pasó hay que administrar antibióticos por vía intravenosa en todo caso y administrar el faboterapico el tejido no podemos como tal tocarlo porque vamos a es como si fuera digamos un cáncer que está contenido y si lo picamos podemos como tal ayudar a expandir un poco más el veneno también eso de los mitos que tiene la gente de que ligar la zona afectada tampoco hay que hacerlo porque podemos provocar este gangrena o necrosis entonces hay que solamente lavar muy bien la herida con agua y con jabón o la picadura llevar el animal al hospital o al centro de de atención para que lo identifiquen si es de importancia médica o si no y si si es pues administrar como tal los faboterapicos dependiendo del grado de intoxicación que que tenga el paciente y pues controlar signos vitales no no lo puedo perdonar no lo puedo perdonar pero bueno que lo perdone su paciente mejor mejor y bueno finalmente tenemos otros atropodos de importancia un poquito menor como por ejemplo las abejas las hormigas algunas orugas que son venenosas y como ya les mencioné al inicio algunos cien pies y mil pies la importancia de estos que son de menor importancia es que como tal algunas personas son alérgicas a la picadura de abejas en este caso las abejas aquí son abejas africanas son abejas muy agresivas básicamente pues a la primera a la primera este provocación la colmena entera se va sobre el individuo entonces pues sí pueden provocar como tal la muerte de la persona por toda la cantidad de veneno que administran las abejas no sirve de mucho inclusive como mojarlas o darles con una manguera porque al contrario las vas a hacer enojar más entonces es importante también que evitemos como tal acercarnos a panales de abejas que de primera instancia veamos que se ponen muy agresivas simplemente al contacto una colonia de abejas africanas puede como tal sacar unos 100.000 individuos 10.000 individuos en todo su ataque mientras que una abeja europea o una abeja común que son de las que producen miel pueden solamente picarte 10 este 11 a lo mucho 20 pero estas básicamente lanzan toda la colmena las hormigas fuego las hormigas soldado estas hormigas ellas si muerden ellas si muerden las hormigas si muerden entonces también son de importancia algunas urugas son de importancia porque en sus vellosidades pueden contener espinas venenosas pero pues bueno también evitar tocarlas sobre todo no molestarlas y si tenemos que sacarlas pues evitar tocarlas con la piel sacarlas con con un cartón o con algo y no molestarlas básicamente y los 100 pies básicamente hay que evitar estos como haciendo limpieza básicamente del área de trabajo de la casa de donde estemos hay que hacer limpieza para que no se vayan como acumulando entonces pues sí básicamente esto sería la importancia de los artrópodos en la medicina como tal ustedes en su reporte de la práctica van a hacerme lo siguiente van a investigar un poco acerca sobre sobre los síntomas y las enfermedades que pueden provocar los artrópodos de interés médico que vimos a nivel parasitológico y a nivel este ectoparasitológico de cada grupo o de cada orden van a este van a a poner como tal el tratamiento que se le da por ejemplo para los piojos pues que tratamiento se le da a los piojos para las pulgas pues que tratamiento o manejo se le dan a las pulgas para las chinches o la picadura de chinches etcétera me gustaría que me pusieran fotos de algunos casos clínicos que puedan llegar a encontrar basta con dos fotos si quieren este del artrópodo de interés médico me van a platicar o a describir un poco de su biología como qué tipo de metamorfosis tiene no es necesario que me expliquen toda la metamorfosis simplemente que me pongan es de metamorfosis a metábola para metábola etcétera etcétera con eso es más que suficiente ya con eso yo voy a saber pues qué es quiero que me platiquen un poco de su ciclo de vida es decir cuánto más o menos es lo que pues viven básicamente un poco una descripción breve de la de la forma de las ninfas si es que hay si es que hay una forma de ninfa de las larvas si es que hay una forma de larva o de las pupas si es que hay una forma de pupa esto principalmente en los mosquitos como anófeles es me interesaría que lo que lo investigaran ya que vimos tres tipos de familias distintas van a ponerme como tal el lugar que habitan o lugar donde habitan normalmente estos artrópodos y como tal pues qué factores propician que haya accidentes con ellos o que entren en contacto con los humanos que provoquen estas parasitosis o estas aficiones posteriormente en su casa pues van a hacer como tal una búsqueda así como saber qué encuentran y van a como tal este a a a a identificarme algunos artrópodos de importancia médica que puedan llegar a observar en su casa les toman fotos las añaden al reporte y analizan y reflexionan qué factores de riesgo pueden estar en tu casa o en tu entorno como para llegar a tener una miasis o otro tipo de enfermedades relacionadas con los artrópodos un ejemplo si yo en mi casa tengo un contenedor con agua pues ya de primera instancia pues eso ya veo que es un factor de riesgo para el cultivo de larvas de mosquito que pueden posteriormente convertirse en vectores de dengue o de fiebre amarilla por eso no me baña si no se baña pues hay otro factor de riesgo para que los ácaros estén ahí en su cama y se alimenten y les desarna qué bonito ejemplo me diste no me lo esperaba pero gracias y este o sea ese tipo de cosas para que me analicen me reflexionen y pues me describan como tal pues qué harían para prevenir todo eso ¿quedó claro cómo van a ser el reporte chicos? sí ¿para cuándo es maestra? este para el miércoles miércoles jueves jueves para el jueves pero hasta la noche sota hasta la noche sota gracias pues con esto chicos terminaríamos básicamente las prácticas ya ahora sí ya son libres de prácticas conmigo no sé alguna duda que tengan antes de continuar bueno entonces ahorita les voy a subir como tal la presentación a ITMODO para que la tengan como tal presente si necesitan ayuda para poder identificar algún artrópodo o lo que sea o algún animalillo que se encuentren por ahí con gusto me pueden mandar mensaje mandarme la foto yo les ayudo cualquier cosa que se les atore un término que no entiendan o no sé de mi parte chicos solamente me queda decirles que la próxima semana hacemos el examen ahorita le voy a preguntar a la doctora si es posible que lo hagamos el próximo jueves o próximo viernes o sábado me dice que sí pues lo hacemos esos días si no pues de todos quiero hacértelos como tal el viernes para que tengan como tal la semana para estudiar y pues me queda darles como tal las gracias por la paciencia por tu tiempo por ser un grupo bien chido este no olviden nunca chicos que como les mencioné al inicio del semestre ustedes van a formarse como médicos sean siempre profesionales en lo que en lo que hagan tengan credibilidad en lo que hagan este que nadie nunca les diga que no saben porque pues en esta vida siempre estamos aprendiendo constantemente y si no sabemos eso no nos hace mejor ni peor simplemente no sabemos si ya siempre va a haber alguien que sepa más que nosotros o que sepa menos que nosotros siempre y con eso voy al siguiente punto siempre sean también humildes en en reconocer sus 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 limitantes o lo que ustedes necesitan mejorar de ustedes así como también este elógense lo que ustedes saben que tienen bien este reconozcanse también sus logros porque es importante mucha gente allá afuera cuando lleguen a prácticas o al internado o inclusive al servicio van a querer hacerlos sentir este menos porque pues van a ver como los nuevos y hasta cierto punto va a ser como un poco de envidia y un poco de de menosprecio por no tener tanta experiencia pero pues la experiencia se gana con los años y con el tiempo y ustedes son médicos no son dioses para no equivocarse o sea tenganlos siempre presentes no son omnipotentes siempre van a ocupar como tal de de otros profesionales como tal para poder llevar a cabo su trabajo de enfermeras químicos aunque les regresen las muestras porque están mal tomadas biólogos otros médicos titulares o inclusive hasta cuando lleguen a a ser residentes pues los los de servicio o los internos nuevos entonces siempre tengan en cuenta eso chicos y si y si le echen ganas y perseveran y son responsables a la hora a la que tienen que ser responsables créanme que van a lograr todo lo que se proponga nunca dejen que nadie les diga que no pueden y los límites como tal se los ponen solamente ustedes cualquier cosa que ustedes quieran hacer en la vida es técnicamente posible excepto revivir a alguien después de los 10 minutos así que mientras estén con vida no se limiten sigan estudiando y cualquier cosa que necesiten en un futuro a pesar de que ya no sea su maestra porque ya voy a ya van a pasar ustedes a clínicas con mucho gusto puedo ayudarlos y con mucho gusto voy a estar dispuesto a ayudarlos en el momento que ustedes me lo piden pues gracias por todo chicos este y pues gracias por ser mi grupo y aquí estoy para lo que ustedes se les ofrezca muchas muchas gracias 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 bueno ahorita les pongo la asignación del reporte y les subo esto pero pues ya prácticamente terminaríamos hoy sería la última clase no estoy llorando sin llorar sin llorar no estoy llorando solamente me dan pues orgullo échenle ganas chicos ya saben aquí estoy para lo que se les ofrezca muchas gracias cuídense chicos y nos vemos en la semana muy bien gracias bye 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 bye